hola amiga fashion qué tal cómo están espero todas estén teniendo un bonito día hoy me van a acompañar en este vídeo que les traigo unas geniales ideas de ropa para este otoño invierno 2023 si tú todavía andas buscando ideas para el día a día para vestir con estilo sin perder la comodidad aquí te dejo muchas opciones de outfits o looks muy bonitos que los podremos utilizar en toda la temporada de otoño e invierno son para cualquier ocasión los combinaremos con faldas y con jeans entre otras prendas que les darán mucho estilo y elegancia a todos nuestros outfits espero a todas puedan encontrar su outfit ideal y que les guste mucho si fue así déjame un like y suscríbete para más ideas y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.